En este sentido, la presencia del ministro es un espaldarazo para esta feria, que es importantísima, es una feria que completa el recinto íntegramente, que lo llena, que tiene una relevancia, como ha subrayado el presidente de la Cámara, muy importante, y yo creo que el broche de oro, sin duda alguna, para estas ferias que esté hoy Luis Planas con nosotros. El sector de la maquinaria agrícola y ganadera es fundamental para la transformación de los próximos años, se refería hace un momento a ello la consejera, pero creo que es además un eslabón fundamental para el futuro de la competitividad y la innovación dentro de todo el sector primario español. Castilla y León es el 9,5% del total del conjunto nacional, es por tanto una comunidad de mucho peso, donde hay 92.000 explotaciones agrarias y ganaderas y donde tenemos que efectivamente el gobierno de España apuesta por desarrollar esta comunidad y apuesta por el sector primario de esta comunidad. Esperamos más de 30.000 visitantes y una cifra muy importante para la feria y para esta exposición. Con ganas de seguir trabajando, innovando y de estar en la vanguardia de la agroalimentación, de la agricultura, de la ganadería a nivel internacional. Consejera, primero por votación. Sí, 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 estamos deseando. A ver chicos, que no nos empecemos a pelarnos. Que se lleva a la conchajera también ¿no? Cuánto.